Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un pequeño vídeo express, ¿vale? Hoy es momento de actualidad de NBA 2K20 porque acaba de salir el tráiler del gameplay, ¿vale? Os dejo en la descripción el link del vídeo por si os lo queréis ver más de una vez. Yo lo voy a ver, vamos a reaccionar, ¿vale? Lo he visto en Twitter, ¿vale? He visto un poquito en Twitter, pero quiero verlo en HD y en español, que lo tiene además en el canal de 2K España, que ya digo, lo dejo en la descripción. Vamos a reaccionar bien visto, ¿vale? Porque lo he visto, así se veía mal en Twitter, se ve muy mal. Os voy a comentar un poco qué me parece y además os voy a comentar las novedades que sabemos hasta hoy, ¿vale? Es decir, han pasado varias cosas, sé que no os he traído vídeo de todo, pero sí que han pasado algunas cositas y hay algunas sospechas que tenemos y me gustaría comentároslas en este vídeo. Así que va a ser un vídeo bastante express, de todas maneras vais a tener otro, ¿vale? Vais a tener otro vídeo que ya está grabado, está todo ya perfecto, así que luego tendréis otro, ¿vale? Así que lo primero de todo, vamos a reaccionar al tráiler. Lebron y Anthony Davis. Bueno, 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 yo es que ya después de ver esto... Primero esta, vale. Luego ves este... Bueno, esa también. Cuidado, ¿eh? Me gusta. Se ve bastante igual que el 19. Uy, me gusta eso del autobús. Zion. Lonzo, Lonzo. Eh, 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 eh. Bueno, luego lo comento, luego lo comento. Lebron, el dribbling de Kyrie, guiñando el ojito así. Jimmy Butler. Es un temazo, esto es un temazo, ¿eh? Lo han puesto ya en la portada, en lo de las portadas también lo pusieron y era un temazo. Uh, Russell. He visto varias cositas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estoy viendo cositas, ¿eh? Me gusta esa celebración. De Andre Jordan. Eh, 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 eh. Uh, 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 ¿quién era ese? Era Derrick Rose. Damian Lee, qué cabrones. Han puesto el triple de Lillard, tío. No me lo creo. Han puesto el triple de Lillard, tío. Aparte de que ahora ya salen las parejas, ya veis cómo se ve. Ya digo, gráficamente, no se va mucho del 19. Quizá una pequeña mejora. Siempre hay una pequeña mejora, pero pensad que estamos en PlayStation 4, Xbox One. Estamos en la generación de ahora. Entonces, todavía no vamos a ver una mejora gráfica muy bestia. Hasta que no pasemos a la siguiente generación. O sea, están súper logrados. Bueno, están escaneados, obviamente. Pero no es lo mismo, ¿vale? No se ve mucha diferencia. Lonzo aquí. No sé si os habéis fijado. Y se ha visto varias veces la animación esta de tirarse al suelo, ¿vale? Así que cuidado con eso. Porque igual están haciendo mucho énfasis en esa animación. Esto. Aquí. Quiero pararme aquí, ¿vale? Quiero que miréis. Esto no se puede hacer en principio. Tú no puedes hacer esto. Pero si esto se va a poder hacer en 2K20, va a ser una pasada. Estamos hablando de fintas sin balón. Es decir, si tú estás sin balón, tú podrás fintar. Hacer fintas para ganarte la posición. Y eso nunca se ha podido hacer. Siempre tenías que ir con el joystick y luego volver corriendo hacia atrás. Y hacía como una especie de animación. Pero no buscabas esa animación. Tú corrías hacia arriba y hacia abajo. Y ya está. Es lo único que hacías. Aquí parece ser que han metido una animación de desmarcarse, entre comillas. Eso que hace Curry. La finta que hace esa. Esa hessitation. Esa duda, ¿vale? Esa fintita. Pues cuidado ahí, ¿eh? Y ahora os comento otra animación que he visto que me ha gustado mucho. Aquí. Voy a entrar aquí. Anthony Davis se pega un mate. Hasta aquí todo bien. Se pega el mate. Y se da contra el protector. Eso nunca pasaba en NBA 2K20. Sí que te ca... O sea, 2K. Perdón. NBA 2K. NBA 2K no se podía hacer eso. Eso no se podía hacer. Tú te pegabas un mate y no se caía ni se chocaba contra... Eso en el parque lo mismo se choca contra la canasta. También puede ser. Es una opción porque... Lo han puesto. Esto es... Ya digo, esto es dentro del juego. Esto es in-game, ¿vale? Esto no es que le hayan hecho nada de cinemáticas ni nada. Esto es in-game. ¿Quién es este, chicos? ¿Quién es este? ¿Quién hace estas bandejitas? Estas jellies de Derrick Rose. ¿Va a estar ese paquete? ¿En serio? ¿Ese paquete de bandejas va a estar? Qué pasada. Qué pasada. Va a ser una pasada. En cuanto a animaciones tiene muy buena pinta, ¿vale? Muy, muy buena pinta, ¿vale? Y, bueno, el triple de Damien Lillard. Aquí, dando 2K, dando en la herida, ¿eh? Estás dando en la herida. Y, bueno, chicos, eso ha sido el gameplay, ¿vale? El tráiler del gameplay. Es lo primero que vemos de gameplay de NBA 2K20. Así que está muy bien. Estamos a principios de agosto. Mola. Me gusta que por fin tengamos un poquito de gameplay, ¿vale? Os dejo en la descripción el vídeo completo de NBA 2K España, ¿vale? Lo tenéis ahí en español. Y vosotros lo veis tantas veces como queréis porque, además, es un temazo, ¿vale? Lo que se ve es un señor temazo. Cositas que se han ido comentando durante todo el transcurso de los días. Desde, bueno, pues desde que empezaron ya las novedades con las portadas y todo eso, ¿vale? No he comentado prácticamente nada porque, sobre todo, han sacado medias. Muchas medias. Prácticamente todas las medias más principales del juego las han sacado ya. Ronnie, Ronnie 2K. Supongo que sabréis quién es Ronnie 2K. ShakeDown con un youtuber, ¿vale? Con el que estuvo... Estuvieron hablando, ¿vale? Estuvieron hablando, comentando algunas cositas. Y Shake le estuvo preguntando bastantes cosas a Ronnie sobre 2K20. Y hay algunas cosas interesantes. Y, además, voy aquí ya a soltar una especulación, ¿vale? Y a partir de ahí en los comentarios vosotros me voy a decir. El tema de los arquetipos no han comentado todavía nada. Sabemos que va a haber una demo que será el día 21 de agosto. El juego sale el día 6 de septiembre. Lo digo porque me preguntáis muchísimo cuándo sale el juego y cuándo sale la demo. La demo el 21 de agosto a las 9 de la mañana en hora española. Y el juego el día 6 de septiembre a las 12, obviamente, hora española. La demo no es el prólogo, ¿vale? Porque muchos decís, ¿cuándo sale el prólogo? No es prólogo, ¿vale? No es prólogo. Lo que vamos a poder hacer en la demo es probar jugadores. Probar arquetipos, ¿vale? Arquetipos no han dicho, ¿vale? Digo arquetipos para que sepáis que son los arquetipos. Pero no han dicho nada de arquetipos, ¿vale? Ningún arquetipo. No sabemos nada de si van a volver a llamarse arquetipos o se llamarán de otra manera. Lo único que han dicho es que será un builder, un constructor de jugadores. Es decir, vamos a poder crearnos varios jugadores. En principio sin límite de monedas y sin límite de media, ¿vale? No será hasta 85, será... No sé qué límite tendrán, no se sabe mucha cosa más. Pero será para probar arquetipos, ¿vale? Para probar configuraciones. Entonces, estamos hablando de que vamos a poder probar las cosas en la demo. Que es gratuita, ¿vale? Será totalmente gratis. No sabemos si luego se podrá utilizar ese arquetipo cuando salga el juego. Si esto solo es probarlo y luego ya te lo haces en el juego y ya está. No se sabe nada más, ¿vale? ¿Qué va a pasar con lo de los jugadores? ¿Va a haber Road to 99? ¿Va a volver la red del parque? Ronnie dijo una cosa que me dejó un poco pensativo. Porque digo, ¿qué tendrán pensado, vale? Os comento. Shakedown le preguntó que qué va a pasar con el Road to 99. ¿Volverá la red del parque? ¿Seguirá el Road to 99? ¿Qué va a pasar con eso? Y Ronnie le dijo... Hay una cosa pensada que nadie ha pensado todavía. Que va a ser muy innovadora y que nadie se la espera, ¿vale? Ronnie dijo eso. No dijo nada de Road to 99. No dijo nada del parque, de la red del parque. No dijo absolutamente nada. Dijo que había algo nuevo, una novedad. Alguna cosa súper novedosa que habían hecho ellos. Y que va a sorprender a todos porque es una cosa muy guay. También dijo que en la demo podríamos crear varios jugadores. Pero habrá un límite. No sé si 5 jugadores, si 6, si 7, 8, 9, 10, 20. Los que sean, no sé. Habrá un límite, ¿vale? Le preguntó si había matchmaking en el parque y le dijo que no podían hacer eso. Porque no podían separar a los jugadores. Porque le preguntó, sobre todo... Me hablan por el móvil. Le preguntó, ¿cómo separas a la gente que juega 1000 horas con la gente que juega 100 horas? ¿Vale? Porque claro, lo que decía Sheik es una persona que es 60 y pico de media, 70 y pico de media. No puede jugar nunca con gente de alta media. O ahora, en este caso, gente que sea aficionado a uno. Que juegue con gente de Elite 3, ¿vale? Esto no pasa porque la gente o se va o no entra. ¿Para qué juegas? Es decir, ¿tú para qué juegas? ¿Para qué grindeas? Como se dice ahí en Estados Unidos, el grind. ¿A qué vas a grindear tú? ¿A 99 de media? ¿A la máxima rep? ¿A qué vas a grindear? Entonces, Sheik le dijo que sería ir a 99 de media, ser el mejor, tener la máxima media, tener la máxima rep. Eso es más o menos lo que le dijo así un poco por encima. Entonces, Ronnie dijo que ya veríamos lo que pasaría. Que sería una cosa bastante innovadora. Y ya no sabemos nada más, ¿vale? No hay nada más. Solo se ha anunciado My General Manager y ahora ya habéis visto el tráiler del gameplay. Ya han dicho que durante todo el mes de agosto va a haber nuevas cosas de NBA 2K20. Entonces, vamos a ver novedades todas las semanas. El año pasado también hubo lo mismo. Cada semana soltaban uno o dos tráilers de algo. Soltaban un poco de información de algo, ¿vale? Mi predicción, ¿vale? Mi predicción. Hemos tenido a principios de agosto, a finales de julio, a principios de agosto, hemos tenido My General Manager y mi liga. Y hemos tenido el tráiler del gameplay. Yo creo que la semana que viene vamos a tener My Team y los comentaristas. Ya sabéis que comentaristas, reporteros y todo esto siempre lo sacan. O las bandas, o el sonido de los estadios y todo eso también lo van a sacar. Yo creo que también lo van a sacar. Finalmente, la semana siguiente vamos a tener el parque, ¿vale? El tráiler del parque. Quizá ya a lo loco, quizá tenemos ya la semana siguiente esa, tendremos seguramente ya el tráiler del Mi Carrera, ¿vale? Para finales de mes tendremos el de Mi Carrera y el del parque seguro. Luego tendrán que sacar, supongo, el tema de que si habrá old times, que si hay nuevos equipos, nuevas licencias. La de las mujeres, WNBA, no sabemos todavía qué pasa con la WNBA. Igual meten por ahí algún tráiler de la WNBA, podremos verlo. Por si ya salió en el tráiler de la portada, tiene que salir algo seguro. No se sabe si se podrán crear jugadores femeninos, no se sabe nada más de ni de cómo se podrán crear, si podrás crear jugadores gordos, muy delgados, no se sabe nada más. Pequeña predicción de lo que puede ser este nuevo sistema que dice Ronnie para separar a los jugadores que juegan mucho con los que juegan poco y poder recompensarlos a todos. Porque eso es una cosa que la gente se queja muchísimo, que es que no se recompensa a la gente que juega y que no, pues, mete dinero o que juega pocas horas. No se les recompensa, solo recompensa a la gente que juega mucho, pero mucho, mucho. Por lo tanto, yo creo que esto, a raíz de que, ya sabéis que en FIFA han sacado una cosa que es el pase de temporada. Tengo la ligera sospecha de que 2K igual tiene preparado algo parecido al pase de temporada. No tengo ni idea de cómo lo van a implementar, no sé ni cómo lo plantearía yo, no tengo ni idea. Si solo para el parque, si para Parque y My Team, para el juego en general, no tengo ni la más remota idea. Pero un pase de temporada en NBA 2K, vamos a hablar ya solo del parque, sería brutal, pero brutal. Se paras a la gente, pones uno premium o uno no premium, o que no se pague ya que pagas el juego, pues al menos tener el pase de batalla que todos tengan el mismo, pero que tengas que echarle horas. Y si no le echas muchas, llegarás a cierto nivel y ahí tendrás ciertas recompensas. Y el que juegue más, tendrá más recompensas, ¿vale? Me gustaría que fuera una cosa así, porque sería igual para todos. Así que nada, chicos, ese ha sido el vídeo. Creo que no me he dejado nada, habéis visto el tráiler, os lo dejo en la descripción. Decidme qué opináis del tema de lo del pase de batalla, que es que un pase de temporada que pudiéramos tener en NBA 2K, o cómo lo implementaríais vosotros, qué os gustaría ver en vez del Raptor 99 o de la rep del parque. Y nada, nos vemos próximamente, chicos, con más novedades. Dale like, suscríbete y nos vemos. Adiós.